A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arreola Gordillo para hablar sobre el mismo asunto. Esta directiva saluda la presencia de los alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla e invitados por la senadora Blanca Alcalá Ruiz. Bienvenidos. Con la venia de la presidencia, compañeros, compañeros senadores, al pueblo de México. El día de ayer recibimos en Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación la comparecencia del doctor Manuel Mondragón y Calvo, al haber sido propuesto como Comisionado Nacional de Seguridad por el Presidente de la República y a la espera de ser ratificado en su nombramiento por este Senado. Como es de todo sabido, en México vivimos tiempos difíciles, en particular en temas relacionados con la seguridad. Por eso celebramos que desde el momento en que el Presidente de la República rindió su protesta constitucional, haya mostrado y dado claras señales de los asuntos que considera que deben ser atendidos de forma prioritaria. La seguridad pública y su vinculación con los derechos humanos, indiscutiblemente, es uno de ellos. De tiempo atrás, Nueva Alianza ha planteado la necesidad de refrescar las políticas públicas que se han implementado en los últimos años en materia de fortalecimiento de la seguridad. En nuestro Instituto Político creemos que las transformaciones que el país requiere en este y en otros rubros deben estar construidas por el acuerdo de todos los actores, autoridades, representantes y desde luego con la participación activa de la sociedad civil. Solo con el gran consenso social se logrará el cambio profundo que como sociedad requerimos para que su eventual gestión sea exitosa. El doctor Manuel Mondragón ha dejado constancia de su excelente trayectoria profesional en la administración pública. Anterior al cargo que ahora ocupa como subsecretario de Planeación y Protección Institucional del Gobierno Federal, fue responsable de la seguridad en la mayor parte de la anterior administración de la Ciudad de México y me parece con muy buenos resultados. Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes y prevenir la comisión de delitos en una ciudad tan compleja como lo es el Distrito Federal es una tarea que se puede presumir titánica y sin embargo los números avalan un trabajo profesional serio y con resultados medibles. Por otra parte, el 17 de diciembre pasado seguimos con atención la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí se habló de las seis líneas de acción para lograr un México en paz, que está siguiendo la presente administración. Desde un inicio consideramos oportuno que estas líneas inicien con una planeación general, con la asignación de responsabilidades para cada autoridad federal y local y que concluyan con un procedimiento de evaluación para constatar que los programas y su ejecución consigan efectivamente su fin, al darle paz y tranquilidad a la población. Celegramos que el Programa Nacional de Seguridad Pública ponga el acento en la prevención como medida transvencial de todas las políticas que se diseñen en materia de seguridad pública. Así, no se buscará simplemente perseguir a delincuentes o atacar a los grandes capos de la delincuencia organizada, sino combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos como mecanismos para combatir inteligentemente a la delincuencia. Varias de estas medidas preventivas formarían parte de las atribuciones asignadas a la Comisión Nacional de Seguridad, como auxiliar de la Secretaría de Gobernación en la materia. Adicionalmente, creemos que el enfoque regional que se propone para la prevención del delito es una muy atinada estrategia, ya que no buscará dar soluciones generales a condiciones tan diversas que existen a lo largo y a lo ancho de la República. Por el contrario, la atención focalizada que atienda las condiciones de cada Estado y cada región permitirá planear medidas más específicas y, por tanto, más efectivas. Compañeras y compañeros senadores, Nueva Alianza, por mi conducto, extiende su mano al Comisionado Nacional de Seguridad para el Trabajo Conjunto, pues consideramos que haciéndolo de manera coordinada a autoridades y representantes será posible llegar al objetivo de transitar nuevamente al camino de un México en paz. Siendo ratificado en el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, hacemos del conocimiento al doctor Manuel Mondragonical que este Senado estará pendiente con respeto a la división de competencias, pero con mucha responsabilidad y sentido crítico del diseño, la ejecución y la aplicación de las políticas públicas en temas de seguridad pública para que se logren los objetivos planteados, con un respeto total a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Por ello, el voto de Nueva Alianza será a favor de su ratificación. Felicidades, doctor Manuel Mondragonical. Felicidades a todos nosotros. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Mónica Arreola Gordillo.